¡Gracias! 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 Y a Foro Scam le gustaba a Jenny Sago pintura con el agua de ras Para hacer círculos, uso, compás Martínez, Ricky, Martínez, el paz Tengo una moto con tanque de gas Y en la laguna pesqué un petón rey Yo tengo un perro que anda en skate El disco siempre será nuestro rey Macarney sigue con su vieja herdey Ay, yendo a la casa del soldán Costa Rica esquina bon plan Yendo a la casa del soldán No sé si es que ya no veo Que ya no entiendo Sin repetir un soplán ¡Esto es bueno! ¡Esto es bueno! ¡Un nuevo a la casa del soldán! ¡Costa Rica esquina bon plan! No, 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 no Yendo a la casa del soldán ¡Estreno mundial! Costa Rica esquina bon plan Yendo a la casa del soldán No sé si es que ya no veo Que ya no entiendo ¡Esto es bueno! ¡Esto es bueno! Sin repetir un soplán ¡Esto es bueno! ¡Esto es bueno! Gracias.